Música ¡Faulnia! Sean todos bienvenidos a esta, su Academia de Padres. Para nosotros es un honor, un placer tenerlos aquí como cada semana y compartiendo con ustedes, mi querida familia dominicana, un contenido que es clasificación A. Señores, todos lo pueden ver. Aquí estamos con la alegría de siempre, con ese entusiasmo que caracteriza esta Academia, que llega hasta su hogar allí a estas horas, para algunos ahora a las 8 de la noche, otro en otro momento donde en la semana también se comparte el contenido. Que tenemos con ustedes. Pero nosotros felices, felices de que podamos compartir, como siempre, temáticas que nos van a ayudar a crecer. Hay muchísimas cosas interesantes que, como siempre, tenemos preparados por ahí para ustedes. Y usted sabe que este es su hogar, este es su casa, este es su Academia de Padres. Y bueno, dispuesto a que compartamos toda una hora de mucha alegría, de cosas interesantes. Vamos a hablar hoy, justamente, vamos a tratar, vamos a hablar de vocación, como la familia, como nuestra iglesia también recibe y acompaña ese llamado vocacional, que pueda que un hijo suyo o una hija lo esté experimentando, o un sobrino o un nieto suyo que esté en ese camino. Así que vamos a hablar de eso en el día de hoy y muchísimas cosas más que tenemos preparado para usted. Así es, así es. Y si usted quiere estar en contacto y en sintonía con nosotros, solo debe hacerlo a través de nuestro número de teléfono, 809-685-4100. Es el número de casita. Y ya, como bien dijo Franklin, el tema que vamos a tratar hoy, la semana de la vocación que estaremos viviendo, pues este es un momento oportuno para que usted utilice nuestros teléfonos. Llame, ¿verdad? Pregunte, tenga alguna duda o siente usted algún llamado. Este es el momento de utilizar el teléfono y aprovecharlo porque hoy tenemos invitados muy especiales, capacitados e informados, todo lo relacionado a este tema. Y, por supuesto, puede seguirnos a través de las redes sociales Academia de Padres TV en Instagram. Y, por supuesto, ahí tenemos disponible nuestra página web de Televida, www.televida.org.do. Ahí salimos en vivo, disponible. Usted entra, ¿verdad? Ve todo lo que tiene Televida preparado para la familia dominicana. Y, por supuesto, ahí aparece Academia de Padres en vivo. Ahora usted lo puede hacer a través de esta plataforma. Así que ya sabe. Miren, usted se inscribió. Ya usted seleccionó su asiento allí en la biblioteca, en el auditorio de la Biblioteca de la Universidad Católica Santo Domingo. Porque si usted no lo ha hecho, es posible que se quede sin asiento. Así es. Señores, sí, sí, señor. Estamos preparadísimos ya para celebrar nuestro décimo aniversario. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga! Así es. El miércoles 30 de este mes, ya de octubre a las 7 de la noche, en el auditorio de la Biblioteca Octavio Veras de la Universidad Católica de Santo Domingo. Señores, ahí en La Bolívar, pues, tendremos nuestro fiestón para celebrar nuestros 10 años de Academia de Padres. ¡Señora fuerte! Tendremos paneles, conferencias. Y, por supuesto, ya confirmado, tenemos la parte musical. ¿Con quién? ¿Con nuestro querido? Enrique Félix. Enrique va a estar con nosotros cantando, disfrutando de este momento especial. Y, por supuesto, también van a estar los talentos que han estado antes con nosotros aquí. Vamos a ver a Leonor, que me pregunta muchísimo por él. ¿Y dónde está Leonor? ¿Y dónde está el diácono José Rosado? Y vamos a tenerlo ese día, Dios mediante. Vamos a compartir con ellos allá. Así que usted anótese, llámenos al 809-685-4100. Escríbanos ahí al Instagram también. Lo puede hacer por WhatsApp y ahí le envían el link donde puede hacer la inscripción. Es súper fácil. Ya yo lo hice. Así que, ya ustedes saben. Puede llamar o escribir a ese mismo número al 809-685-4100. Tiene WhatsApp. Es aquí, casita de Televida. Así que ya saben. Miren, hoy la iglesia está celebrando la fiesta de uno de los santos que yo más admiro en nuestra iglesia. La fiesta de San Juan Pablo II. El papa que con mucha gente solamente conocíamos ese papa, ¿verdad? Juan Pablo II, sí. Cómo nos cautivó a tantos, cómo llegó a tantos corazones. Y hoy celebramos justamente la fiesta de San Juan Pablo II. Que hay que decir también que debemos mucho, Televida debe mucho a la figura de San Juan Pablo II. Que fue quien firma la carta, que da la autorización. Incluso movilizó algunos recursos para que iniciáramos esta experiencia que ya tiene 29. Vamos para los 30, prontito, prontito. Y gracias a él, a nuestro querido papa, Juan Pablo II, que hoy celebramos su día. Y a propósito de eso, hay un contenido que queremos compartir contigo, allí en casa. Observe usted y cuéntenos de ellos. Adelante, por favor. Antes de pasar, ¿verdad? Con Caimárquez, eso es lo que viene por ahí. Y Pablo Martínez, que cantan, bellísimo. Y también Pablo, me gusta mucho porque en su cuenta de Instagram predica. Lo tienen que seguir, Pablo Martínez. Y bueno, también Kairi, que es muy asidua por aquí, por estos medios. Quiero decirles que Televida tiene un busto del papa Juan Pablo II. Así que cuando usted entra a Televida y entra al primer estudio, que es este, donde estamos nosotros, ahí tenemos un busto, recordando que fue traído de allá. Fue traído de allá. Para nosotros, con mucho cariño, para inaugurarte, Televida. Y te voy a contarle que a mí me tocó estar en el funeral de Juan Pablo II. Y fue una experiencia de fe extraordinaria. Alguna vez se lo vamos a contar, esa experiencia de haber estado ahí en el 2005, cuando fallece Juan Pablo II. ¿Ya lo tenemos? Sí. Vamos a verlo entonces. No habiate paura de acogliere Cristo y de aceptar la suya potestad. No habiate paura de acogliere Cristo y de aceptar la suya potestad. No habiate paura de acogliere Cristo y de aceptar la suya potestad. No habiate paura de acogliere Cristo y de aceptar la suya potestad. Solo Lui ha parole de vida. Sí, de vida eterna. Bueno, ¿cómo no recordar esta figura tan emblemática, de tanto cariño, y que siempre va a estar en los corazones de toda esta generación que nos tocó vivir tantas experiencias bonitas alrededor de la figura de nuestro gran Juan Pablo II? Así es, así es. Bien, pues ya vimos una ojeadita de lo que viene en este momento y es nuestra querida Kairi Márquez y Pablo Martínez que vienen a mostrarnos, a cantar, a poner la nota musical siempre de Academia de Padres con esta canción que se denomina Santa Madre. ahí por el mes del Rosario que seguimos celebrando, se lo dejamos. Madre de Jesús, reina de la paz Quédate en mi hogar y en mi corazón Pídate el Señor por mi santidad Ayúdame a llegar, llegar al cielo Madre, ayúdame Santa 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 Madre, ayúdame ¡Gracias por ver el video! Rueda por mi hogar y por mi corazón Pide ante el Señor por mi vocación Y ayúdame a llegar, llegar al cielo Madre, ayúdame Santa Madre, sé mi guía Llena de tu luz mis días Santa Madre, mi auxilio Apiádate de mí Santa Madre, en tus manos Pongo toda mi existencia Santa Madre de bondad Guárdame bajo tu manto Bueno, 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 aquí estamos con Kairi Marquez Qué bonita canción, qué bonita canción para alabar a nuestra madre en sus diferentes vocaciones Qué belleza Ahí vimos a la Virgencita de la Altagracia también Bien, pues Franklin, ya tenemos aquí en casita al invitado de hoy Bueno, a uno de los invitados que tendremos para esta noche Y tenemos a Jesús Alberto de la Cruz, seminarista Y bueno, parte del equipo coordinador de la Semana de la Vocación Tras vocaciones Y bueno, vienen a compartir mucho contenido con nosotros Salud De Jamar para el mundo Bien, aquí lo tenemos en breve Conversaremos con él Y con otras de nuestras queridas amigas de Jamar Que tienen información valiosa para ustedes No se vayan Adelante Te ofrezco alma, vida y corazón Santa María, Madre de Dios Santa Madre, ser mi guía Te llena de tu luz mis días Santa Madre, mi auxilio Apiálate en mí Santa Madre, en tus manos Pongo toda mi existencia Santa Madre de bondad Guárdame bajo tu manto Te ofrezco alma, vida y corazón Santa Madre, en tus manos Gracias familia por quedarse con nosotros. Esto es Academia de Padres. De entradita les recuerdo nuestro número de teléfono 809-685-4100. Este teléfono esta noche usted lo va a usar para varias cosas. Primero, ¿verdad? Para ver y hablar con nuestros invitados y aprovechar del conocimiento que vienen a compartirnos y más hablarnos de esta semana de la vocación, escuchar un testimonio bellísimo que puede estar tocándole y esta sea la manera que usted se comunique con nosotros. Y puede hacerlo también por WhatsApp a este número para saber sobre los 10 años de Academia de Padres, cómo unirte, cómo compartir con nosotros esta fiesta. Recuerda que es totalmente gratis y que te esperamos allá. Sabemos todo este apoyo que nos has dado durante 10 años, pues que se note, que se note el día 30 porque nos vemos allá. Correcto. Y mire, si usted, a ver, si usted tiene un hijo seminarista o una hija religiosa o tiene un sobrino o ha encaminado a alguien a la vocación, es momento de que usted nos llame para que nos dé su testimonio. ¿Cómo familia? ¿Cómo ha llevado esa belleza, esa bendición de tener en casa un hijo o una hija que sea religiosa? O sea, una vocación en casa. Así que si usted tiene esa característica, llámenos ahí al 809-685-4100 y cuéntenos qué ha pasado en ese ambiente familiar con esa vocación. Y así nos va a contar también nuestro invitado que tenemos hoy día. Es un joven que ustedes lo van a ver, ya casi sacerdote, casi casi, ya ha finalizado sus estudios de filosofía y teología allí en el Seminario Santo Tomás de Aquino, aquí cerquita, aquí en la Núñez de Cáceres. Y lo tenemos hoy por aquí. Nos acompaña el casi ya sacerdote. Casi ya sí mismo. Está ahí a la puerta, aunque todavía es seminarista. Le decimos casi padre, llama el padre casi prácticamente. Matariz, el casi padre. Sí, Juan Alberto, así lo llaman Matariz. Juan Alberto de la Cruz. Jesús Alberto. Jesús Alberto de la Cruz nos acompaña esta jornada de hoy. Bienvenido, hermano, por aquí a Academia de Padres. Qué gusto. Encantado, encantado. Gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar con todos ustedes. Excelente, excelente. Pues bueno, a ver, Juan Alberto. ¿Por qué le digo Juan Alberto? Jesús Alberto. Jesús Alberto. Penitencia, padre. De una vez, vaya anotando. En intencia. Hermano, pues con gusto. Vamos a hablar de esto, de vocación. Un seminarista ya que finaliza sus estudios. Así es. Está ya prácticamente a la puerta de concluir la parte formativa inicial. Así es. Entonces, yo soy de un pueblo llamado Guerra, al este de Santo Domingo. Y en mi vocación jugó un gran papel la familia, porque mis padres y mis abuelos, de hecho, mi abuela, me enseñó a leer con la Biblia en la mano. A mí y a una prima nos ponía día tras día, con la Biblia, con la Biblia, y su testimonio de fe, su entrega, fue como el cardo de cultivo para que un día el Señor llamara y yo pueda decir que sí. Entonces, comenzando por ahí, digo, la familia fue fundamental. Lo segundo fue el ambiente de fe. O sea, luego que uno está en la familia, también necesita una iglesia que te acoge, que te da el segundo nivel. Hay algunas cosas que los padres no son teólogos, pero en la iglesia uno se va alimentando más, va creciendo. En mi caso, tuve la oportunidad de trabajar en Radio María, de la Alta Gracia, que para mí fue como una especie de familia, porque orábamos juntos, hacíamos las vísperas, la liturgia de las horas. Ese fue mi primer seminario, digamos. Ahí yo aprendí a profundizar en la fe, a encontrarme más con el Señor Jesucristo. Yo pienso que cuando las personas tienen el chance de hacer como de profetas para otros, para guiarlos a Dios, le es más fácil a un joven en este tiempo acercarse y decir que sí. Algo que tienes que contar, que no fue que a ti te llevaban a la emisora como un niño a acompañar en las oraciones, sino que era tu trabajo. Era mi trabajo. Yo era un hombre viejo, trabajando, buscando la comida. Y cualquiera que lo ve, jovencito, señora, miren ese rostro que puede decir, usted tiene 19 años. No, no está 19 años. Ese era tu trabajo de allí. Tengo la ventaja de que voy a comenzar el ministerio casi a la misma edad como lo comenzó Jesucristo, por ahí 30, 31. Sí, entonces yo terminé el bachillerato y luego empecé a trabajar en la radio. Y eso me abrió la oportunidad de acercarme a las personas de fe a crecer. Entonces, digamos que el llamado fue algo inesperado, en el sentido de que yo crecí sin saber que el Señor tenía eso para mí. Qué bueno. ¿Y cómo te das cuenta realmente que había ese llamado vocacional? ¿Hay un momento específico de ese caminar en Radio María, caminar en la comunidad parroquial? ¿Hay un momento clave que tú dices, que tú puedes señalar como el inicio de ese sí, Dios me llama para algo grande, para algo más? Bueno, puedo decir que yo estaba, yo estuve en un retiro, un retiro de mi parroquia en la pastoral juvenil. ¿De qué parroquia, verdad? Soy de la parroquia San Antonio de Padoa, de Guerra. Y en ese retiro juvenil, el Señor de alguna manera como que encendió una especie de fuego en mi corazón que me puso claro que eso era lo que Él quería para mí. Sí, ya yo había vivido en la radio ese ambiente de fe, inclusive fui al seminario y le pregunté, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Dame una señal. Como yo no escuché ninguna señal, dije, esto no es para mí. Pero resulta que el Señor al final me dio la señal y desde ese día no he dudado de que Él me ha llamado, de que me escogió para esto. Entonces, digamos que yo me pasé 18 años de mi vida pensando que lo mío es el matrimonio, pero Dios ya había sembrado la semilla. Después que yo dije que sí, entonces vi cómo Dios iba actuando desde el principio. Comprendiste todo eso que fue pasando. Así es. Mi padre después me dijo, mira, tú sabes que cuando tú estabas muy pequeño, yo no te había dicho esto. Tú te enfermaste y yo te llevé al Santísimo y te presenté al Señor. Y mira, ahora tú me saltas con esto y todo toma sentido, que el Señor se la estaba jugando de antemano. Qué belleza. Qué bueno, qué bueno. Mira, Jesús, tenemos una llamada. Vamos a ver quién te llama y quién quiere conversar contigo. Danos su testimonio. Así que bienvenido a casa. Adelante. Buenas. ¿A quién tenemos ahí en línea? Hello, hello. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde? Mi nombre es Clara Orozco. Soy de la parroquia Espíritu Santo de Villa Melo. Anda, Clara, bienvenida aquí a casa. Qué gusto. Vi como que Jesús sonrió. Como que hay conocimiento. ¿De quién me está llamando? ¿Quién está llamando? Cuéntanos. Bien. Mi experiencia es que yo soy madre soltera de dos hijos, de dos varones. Y el mayor, en un tiempo, quiso entrar y yo estar al seminario. De hecho, tengo un hermano que es sacerdote. Entonces, él, en ese tiempo, como que yo no estaba muy convencida. Y me privé de dejarlo entrar al seminario. Y se da un tiempo más porque pensé que ya estaba, como que el tiempo había pasado muy rápido con él. Y nada, hasta que comenzó a hacer vida, a trabajar, a estudiar, y no pudo entrar. Entonces, yo tenía uno más pequeño que recién entró al seminario, Remo Manuel Collado. Sí. Entonces, siendo el niño más pequeño, le cuento que me vi muy arrumada con las dudas. Muchas noches de destino, después que él había hecho jornada. Sí. Y había decidido entrar al seminario. Por lo que, nada, como orientaciones de los sacerdotes y de los grupos donde yo pertenecía. Sí. Entonces, pude entender, yo no me sentía como si yo, wow, fuera la misma. No me sentía como merecedora de tener un sacerdote. Wow. Y me sentía como que era algo muy grande para mí. Sí. Entonces, nada, el niño quiso e insistió que sí quería entrar. Y realmente, me lo empleué como hizo la Virgen. Qué bueno. Que el Señor sea pobre en él y en mí también. Qué bueno, qué bueno. Me identifiqué mucho con la Virgen, que aceptó el llamado del Señor para traer el Salvador al mundo, y así lo hice. Qué bueno. Yo paso a veces muchas noches y dormí pasada. Sí. Y después, después que yo lo llevé al seminario, es como si la Virgen me pasara la mano por los ojos. Claro. Y duermo en mi mente completa, confía en ella. Venga, venga. Qué bueno. Eso me parece que te den un aplauso a ti por esa valentía. Valentía, sí es. Qué bonito. Gracias por esa hermosa experiencia, esa hermosa llamada. Y que no está mal, Franklin, y que sería bueno bien comentarlo. Nosotros como padres tenemos un proyecto. Nuestros hijos tienen un proyecto de vida, como bien lo tenía ya desde la semillita sembrada, lo que tiene el Señor para nosotros. Pero nosotros como padres tenemos ilusiones y proyectos para nuestros hijos. Y cuando ellos, no por el mal camino, aún el buen camino, pero uno al alejarse, ¿verdad? Un poco de ese proyecto que uno tiene, tiene miedo, como ella presentó, y era normal y natural. Y por ejemplo, Jesús, tú que has tenido esa experiencia y tus compañeros, tus muchos compañeros en el seminario, que también probablemente pasen por la misma circunstancia que pasa esta familia. ¿Qué decirle a mamá, a papá que están allí en casa, que puede que tengan esa duda también, pero sin embargo, la felicidad, ya has visto, la gran felicidad que se vive. ¿Qué contarle a una madre, a un padre que se ve en esa circunstancia? Bueno, yo diría que tanto el joven que recibe la vocación como la familia, tienen que dejarse sorprender por Dios. María tenía sus planes, y porque ella se dejó sorprender por Jesús, nos vino la salvación al mundo. Entonces, cuando un joven recibe la vocación, también necesita una familia que le apoye. Claro. Una madre, un padre que diga, yo te apoyo. Tú sabes que yo tenía otros planes para ti, lo tuyo era la medicina, ya tú comenzaste la carrera, pero yo te apoyo. Entonces, la vocación es fundamental que sea acogida en un ambiente familiar para que pueda prosperar. Ciertamente. En mi caso, mi mamá, lo primero que me dijo, lo primero que me preguntó era por sus nietos. O sea, había algo de resistencia. Claro. Y mi papá pensaba que eran cosas de muchachos, ya se le pasará. Pero al fin y al cabo, uno vio como todas esas dudas se convirtieron en bendiciones. Claro. Que tan contentos, que tan orgullosos están, no solo con mis padres, sino con toda la familia. Y así son las cosas de Dios. Siempre hay un miedito, pero luego todo se transforma en alegría. Claro, definitivamente que sí. Y esa alegría seguro que la va a compartir también a alguien que tenemos en línea. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla? Sí, buenas. Ángela, de la Paz Roque Santa Mónica. Hola, Ángela. Muy bien, buenas noches. Wow, hay mirada con este joven tan bello. Wow. Es increíble. No me pierdo tu programa. Tu programa es algo muy especial para mí. Ay, gracias, Ángela. De verdad, sinceramente. Wow. Te esperamos, Ángela. Dios mío, Dios bendiga. Yo digo siempre que no hay que ir a la escuela. La escuela comienza desde la casa. Así es. Mira qué lindo habla él de sus padres. Wow. Ahí está. Y no hay que ir a una universidad. Yo digo siempre para uno tener disciplinas, ser educado. Ay, Dios mío, Dios lo bendiga. Amén. El Señor, bueno, siga con él adelante. Y de verdad, también quería decirle que es verdad lo que dice, que dice que su papá lo llevó un día a Santísimo. Y lo presenta, sí. Yo tengo un hijo y una hija. Mi hija vive en Nueva York y mi hija vive en Orlando. Y mi hijo, bueno, ya está grandecito, pero es un poco rebelde. Y yo cogí el nombre de él aquí en mi casa y me fui a la iglesia de Santa Mónica. Lo puse en el Santísimo. Y él tenía muchísimo que no me llamaba. Llegué de la iglesia y la primera llamada que me dijeron. Ah, la ve. Ay, Dios mío. No, ya ves. Mi buen cuerpo completo, de verdad, sinceramente. Bendito sea Dios. Así es. Yo no lo voy a tomar mucho tiempo porque están hablando con él, joven. Y de verdad, es mucha bendición. Qué bueno. Bendiga mucho su familia, muchos años más de vida a todos ustedes. Amén. Gracias, Ángela. Gracias y te esperamos el próximo día 30 allá en la Universidad Católica Santo Domingo, allá en la biblioteca. Vamos a compartir y a celebrar con toda la gente de la Academia de Padres. Te esperamos allá con toda la familia. Bueno, ahí está, justamente. Ese llamado, ya lo has dicho, Jesús. Tiene que estar una familia que acompaña, una comunidad también, porque a la larga uno va en representación de esa comunidad. Así es. Y bueno, es ponerse en las manos del Señor en ese sentido. Y en mi caso, fue la comunidad que se dio cuenta de mi vocación. Personas en la pastoral juvenil que me decían, oye, tú tienes el don de prédica, tú puedes ser sacerdote. Personas en la radio que me decían, oye, tú como que vas a ser sacerdote. Y yo me negaba, no, yo lo que soy es un buen cristiano, yo oro, yo rezo. Sin embargo, Dios ya había puesto en su corazón esa idea, aunque yo estaba corriendo por los caminos más fáciles, pero la familia y el ambiente eclesial es fundamental. Es como Samuel, él no reconocía la voz de Dios, pero estando con las personas adecuadas, logró responder al llamado. Perfectamente. Y cómo es ahora, ¿verdad? Porque ya no es Jesucito el de la casa, ¿verdad? Ya no. Ahora, ¿cómo es estar con Jesús en esta parte, en su casa? ¿Cómo te ven tus padres? Me imagino que ya tu opinión es una cosa diferente. ¿Cómo es tu labor? Porque ya eres un hijo que no está en casa, ¿verdad? Que ellos extrañan a Nela, aunque te desean, pero que siempre esperan tu llegada para disfrutar, ver esos momentos y escucharte. Ya en casa uno es visita. Pero ellos encantados. Cuando uno está allá, se siente la alegría, ¿verdad? Se siente la fiesta. Y de alguna manera, uno se ha vuelto como el arma de la familia en cuanto que Jesús está en los caminos del Señor, que Jesús está tratando de hacer la voluntad del Señor. Entonces, digamos, que ha sido, digamos, algo como que sala y da sazón a las situaciones de la vida. Entonces, para mí es un compromiso, un reto, ¿verdad? De seguir comportándome como Dios manda, seguir tratando de dejar que Dios sea el primero en mi vida para llevar a buen término lo que Dios ha comenzado. Correctamente. Inclusive, por la cercanía que tengo con sacerdotes, amigos muy queridos, se convierte en eso, en ese centro de la familia que está todo el mundo al pendiente y que el comportamiento de nosotros gira en torno... Espérate, yo tengo un hermano seminarista, yo no puedo estar en... Ahí viene el padre, recógete. Recógete, no haga eso. Entonces, todo eso también gira, hace que de alguna manera el ministerio también traiga esa bendición a casa y al entorno que está alrededor. De hecho, es como una especie de salto de fe, de que tal vez uno piensa que la mejor manera de ayudar a su familia es buscando el trabajo que te rente más. Sin embargo, el salto de fe está en que tú te entregas al Señor y Dios se va ocupando de cosas en tu familia que tú pensabas que no tenían solución. Y es una maravilla así. Importantísimo, importantísimo, porque eso le da a uno una paz también, de saber de que Dios también está ahí acompañando a ese núcleo familiar que está ahí y que viene para dar ese soporte también. Qué bueno, qué bonito. Y señora, por ahí tenemos una invitada especial, porque ustedes lo han visto a Jesús, que tiene ahí ese tichel que dice ahí, jamar, míralo ahí, juventud. Juventud arquidiocesana de la mano. Con el arzobispo. Con el arzobispo. Eso es así. Y bueno, jamar es un espacio bonito, hermoso, donde muchos jóvenes se han encontrado con el Señor, donde muchos jóvenes incluso han encontrado y han identificado ese llamado vocacional. Y bueno, pues también vamos a hablar de esta experiencia bonita que es jamar y todo lo que propone para nuestra iglesia, para nuestros jóvenes, para que muchos puedan encontrar ese llamado. Vamos a hacer una pausa, porque vamos a hablar de jamar, vamos a conversar con una voz autorizada, además de Jesús que está aquí con nosotros, se va a sumar ahora esa voz que ustedes van a conocer ahora, se van a dar cuenta quién es, y vamos a hablar de jamar y de propuesta vocacional para ahora, a principio de noviembre. Así es. Eso es. No se vayan. Y estamos de regreso, esto es Academia de Padres. Ya estaban bien animados los teléfonos ahorita, nuevamente les recuerdo, 809-685-4100, como no, para hablar con nuestros invitados, a darnos sus testimonios, ¿verdad? Bien bonito, Franklin, lo que nos han comentado, Ángela. La otra de su hijo también, la otra llamadita, qué bello. Y por supuesto también para que se comunique con nosotros para nuestro fiestón del día 30 de este mes, así que no se pueden olvidar de eso. Correcto. Bueno, se amplía el CEP y viene con nosotros. Miren ahí, miren qué hermosa está ella ahí, preparadísima ya, lista para hablar con nosotros. Sumileni Cabral. Cabrera. Sumileni Cabrera. Ella es la responsable de comunicación de la Vicaría Norte y además es responsable también de comunicación de Jamar. Está con nosotros para dialogar y ampliar toda esta información que nos deja Jesús por aquí, bienvenida. Muchísimas gracias. Sumileni, qué gusto tenerte por aquí. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañar a ustedes en casa. Esto es una casa y de verdad que se siente como un hogar y tener una academia para padres es importantísimo, sobre todo en este camino de la fe. Así es, miren, siempre decimos que esta academia es para nosotros porque nosotros venimos a anotar todo lo que la gente dice y que tú viste, eso es lo que voy a aplicar en casa ahora. No te imaginas, no te imaginas lo que me ha ayudado en estos 10 años a la academia de padres y así es mucha gente que está ahí en casa recibiendo la señal. Así es. A ver, Jamar. Y conociéndolo a gente e invitados como estos que tenemos. Claro, no, mira, como uno, definitivamente con estos profes que nos llegan, pues le decimos profes a ustedes aquí en esta academia. Pero bueno, Jamar, cuéntanos de Jamar, Sumileni. ¿Qué es Jamar? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo nos involucramos con Jamar? A ver. Mira, Jamar es ese gran evento, ese gran encuentro de jóvenes luego que se termina lo que es la semana vocacional, una semana que se trabajan muchísimos temas que tienen que ver con la vocación, que Jesús ahí hablará un poquito y ampliará qué sucederá durante esa semana. Y Jamar es ese gran cierre de este día, sobre todo porque tiene un lema hermosísimo que nos dice qué estará pasando ahí. Y es, Señor, aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Como decía él, y aquí nosotros lo que queremos es que los jóvenes lleguen con esa misma actitud. Aquí estoy, Señor. Necesito discernir cuál es la vocación que tengo para el matrimonio, para el sacerdocio, para servir. Pero siempre en esa mira de que los jóvenes tengan ese camino puesto de servirle al Señor, de trabajar para ese reino que todos, pues, buscamos. Y aunque está lleno de alegría, de música, está cargado de transformación y de mucha espiritualidad. Es hermoso porque crear estos momentos, estos encuentros, vemos el testimonio de Jesús. Y justo en un ambiente que estaba formado, fue que llegó esta decisión de, bueno, este es mi camino. Y sé que tienes por ahí unas invitaciones, tienes un concurso y todo, pero bien que le pasaste la batuta a Jesús, cuéntanos qué, todo lo que tienen preparado para esta semana vocacional, ¿verdad? Me imagino igual intensa, recibiendo jóvenes, formación y todo. Cuéntanos un poquito. En primer lugar, tengo que decir que todos los seminaristas van a ir a las parroquias a promocionar las vocaciones. Normalmente visitamos los colegios, venimos a los programas de televisión, tal vez por eso estamos aquí. Entonces, la idea es esa, darle a todos los jóvenes la oportunidad de que se pregunte qué quiere Dios de ellos. Entonces, esa semana vocacional es intensamente, dirigida a los jóvenes para que descubran el llamado de Dios. Entonces, resulta que como queremos que descubran el llamado, terminamos en grande con jamar. Jamar sería la cúpula donde nosotros llevamos y conseguimos que el joven despierte la vocación. Esa semana vocacional la tenemos de dónde a dónde. A ver, para explicar. Comienza el domingo 2 al domingo 10 del próximo mes. Del próximo mes de noviembre. Exactamente. Ahí tenemos esa semana vocacional que se celebra en todo el país, en todas las diócesis. En todas las diócesis del país, exactamente. Y cada diócesis tiene su modo cómo concluirla. En nuestro caso, nuestra actividad final se llama jamar, pero cada diócesis está preocupada por la vocación, lanza a los seminaristas a la calle, lanza todo lo posible para que el joven pueda descubrir su vocación. Buenísimo. Hay una promo que se ha hecho de Zulmi de todo esto. Así es. Vamos a ver, vamos a escuchar la promo. Gracias. 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 Bueno, muy linda. Mira, miren, vieron qué bonita la promo, qué bien, y todos a una para promover toda esta semana, ya nos ha dicho Jesús, del 2 al 10 de noviembre. Y bueno, ese evento del día de, como lo podríamos llamar, el día de, al final, en Jujamar, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué va a recibir el joven, la joven que llegue allí al polideportivo del colegio Loyola? Del colegio Loyola. Exactamente. ¿Qué va a encontrar ese día? Cuéntanos Zulmi. Va a haber esa charla, ese conversatorio con los jóvenes para llevarlo a ese momento reflexivo de cómo ellos pueden ir perfilando su vocación de servicio, desde el sacerdocio, desde el matrimonio, o también, pues, sirviéndole al Señor todo siempre en esa vía, de ese camino. Y estará con nosotros, Selinés, en la parte de esa adoración, donde duramos aproximadamente dos horas, contemplando, alabando al Señor en ese momento. Creo que es como la parte como más importante, aparte de esa, de la Eucaristía, es ese contacto directo con Jesús, ver la entrada triunfal de Jesús y poder alabarle. Y ahí es donde los jóvenes comienzan a sentir ese llamado. De hecho, se acercan a las personas que están ahí, a los sacerdotes y a las religiosas que están ahí, para decir, yo estoy sintiendo en este momento que el Señor me está llamando. Y se da ese seguimiento. Eso no se queda en jamar, sino que se da ese seguimiento, esa búsqueda, ayudarlo a encontrar la vocación con orientación, a través de ese grupo de religiosas y sacerdotes, para orientar a nuestros jóvenes. Y destacar que se dan cita alrededor de 3.000 jóvenes. Y eso nos da mediáticamente una información de que no es verdad que la juventud está perdida. No es verdad que la juventud deja de ir a los teteos, ¿verdad? Como le llaman, para ir a una actividad, a un encuentro especial, donde va a transformar su vida, ese encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, eso quiere decir que vamos por buen camino, que los padres están haciendo un gran trabajo con sus hijos. Y motivarles a que si usted nunca ha participado de este evento, jamar, pues se dé cita el 10 de noviembre a las 8 de la mañana en el Poli Educativo de Loyola. Suley Mar, ¿tienen un concurso? ¿Tienes una camiseta? ¿Cómo es eso? Sí. Tenemos a la venta esta camiseta hermosa, azul. A solicitud de nuestros jóvenes, porque ellos siempre tienen una polémica de qué color. Mírala ahí, ¿dónde está la camiseta? Porque tenemos ya nueve ediciones de jamar y cada edición tiene un color diferente. Esta camiseta azul, ¿dónde se...? Habías dicho que hay algunos sitios específicos donde la podemos conseguir para ir ese día preparando. para ir bien con el atuendo puesto. ¿Dónde la podemos conseguir? Y hay alguna manera de conseguirla. Claro que sí. En el Seminario Menor Jesús Buen Pastor la pueden conseguir con Jesús Alberto de la Cruz. Va a estar ahí, pues apoyándole en el 829-314-9080 si quiere más información. Y ahí está el precio. Y se acerca exacto a 350 pesos para que nuestros jóvenes puedan tener el acceso a ella. Mírenlo ahí, miren ustedes. De ahí está en pantalla los teléfonos donde usted puede encontrar la camiseta. Usted agarra, miren, le saca su celular y le toma una foto ahí, ¡pac! Y ya agarra todos los teléfonos ahí para que se ponga en comunicación y vaya con el atuendo. Así es. O usted también, pues, apoya, aunque usted no vaya, compre su camiseta y apoya la actividad, apoya también a las vocaciones. Y, bueno, ahí lo tiene usted como una manera de colaborar. Así es. Cada vicaría tiene una o dos parroquias donde va a estar atendiendo y vendiendo este t-shirt. Y lo están viendo ahí en pantalla, vicaría este, en la parroquia San Lorenzo y San Marcos, en la parroquia San Luis Rey de Francia, en la vicaría oeste, en la parroquia San Pedro Nolasco, en la vicaría norte, en mi parroquia Espíritu Santo, de donde llamó la... Tienen que venderse todas esas camisetas. Ay, sí, claro que sí. Hay que dar una camiseta ahí. Ya lo sabe. Tenemos que volver a decir que nos envíen más allá, en la vicaría norte. Claro que sí. Y en la... En Santo Cristo de los Milagros, en la parroquia Cristo Rey del Universo, los Botados de Yamasá, y en la parroquia San Juan Bautista de Vallaguá. Aquí en el distrito te veía por ahí. En el Seminario Menor. En el Seminario Menor, Jesús Buenba. Y salía otro también en Santo Domingo, aquí en el... Vamos ahí en el distrito. Distrito Nacional. Bueno, sí, Seminario Menor con Jesús... Con este señor... El seminarista aquí, el cuasi padre. Mírelo ahí. El cuasi padre. Lo pueda contactar ahí y pedir su camiseta. Así es. El que llame, ¿cómo la consigue la camiseta? ¿Tiene que mandarla a buscar? ¿O hay algún servicio que se puede enviar? ¿Cómo van organizados? Sí, normalmente la persona va y nosotros se la entregamos, pero también tienen que saber que en la actividad cualquier joven puede conseguirla. O sea... Exacto. Si no le dio el chance... Si no le dio el chance de pasar por allá, inclusive... Va a ver allí. Si es una persona encargada de una parroquia que va a ordenar 20, 30, el padre puede hacer... Podemos buscar la manera de llevársela. Entonces, la intención es que se comunique con nosotros y buscamos la manera para que la puedan conseguir. Y entonces, el concurso también que tiene Zulimar preparado para este día... Y todo, es todo, como dieron por ahí un amigo mío. Sí, señor. Un concurso también. Sí, en la octava edición, pues, tenemos canción oficial de Jamar, cantada por Fuente de Gracia y por Alice Verzapata, composición de ellos mismos allá. Y, pues, en esta edición tenemos un concurso con la canción de Jamar. Sí. ¿Verdad? Y tenemos unas bases ahí. A ver, cuéntame eso. Tienen que ser jóvenes a partir de cuatro jóvenes. Tienen que ser jóvenes, señores. Por favor, lo que tenemos es juventud acumulada, ¿no? Ya nosotros no entramos. Nosotros entramos. No entramos. Es que mi mamá decía que no se puede estar en todas. Un grupo de a partir... No se puede estar en todas. Así es. Un grupo a partir ya de cuatro jóvenes que pueden estar participando, utilizar la canción oficial. que está colgada en nuestro Instagram. Vamos a hacer un grupo. Martari, Alice, Rafael, tú y yo. Va a estar bueno. ¿Qué ficha? Martari, Álex. Martari, prepárate. Y Martari va a ser la... Y Rafael de... Y en comandé ese grupo. Así es. Sí. El formato es en vertical tipo reel porque lo vamos a colocar en nuestras redes sociales de Jamar. Un momento de fama. No está bajo SD porque no van a haber expertos en baile, sino que nuestro público va a ser las... Van a ser las personas que por más likes que tenga, pues usted... Va a terminar. Exacto. Ok. Teníamos la fecha hasta el 18, pero hemos extendido hasta el día 30, así que todavía tienen oportunidad. hasta el 30, esa fecha, ¿eh? Que está reservada para Academia para Padres. ¿Verdad que sí? Bien, bien por ti. Ahí muy bien. Así es. Eso es. Entonces, hasta ese día, esa es la referencia, el día de la actividad de los 10 años de Academia de Padres, ese mismo día... Finaliza. Hacemos nosotros el envío de esto. Y a través de las votaciones de ustedes, pues, vamos a poder elegir dos grupos. El que tenga más votos es el que se va a presentar en nuestro gran opening con la canción oficial de Jamar, el del segundo grupo, pues, tendrá también una participación dentro de... Así que nosotros esperamos que ustedes nos envíen esto en el correo jamar33rd.gmail.com y ahí estaremos recibiendo sus videos. Excelente. En las redes sociales está toda la información, ¿no? Que usted la puede ahí para despacio, y tomarla y tomar bien apuntes. Atentos, y atentos también, porque vamos a tener un GIFAWAY y vamos a estar GIFando los teachers de Jamar. Así que atentos a nuestras redes sociales. Bueno, hay muchas opciones para que nadie se quede sin estar, sin participar, sin su camiseta. Entonces, si hay alguien aquí, de verdad, del programa que está viendo y dice, yo quiero que mi nieto vaya, pero como que él no está en ninguna comunidad, tiene la oportunidad de ir, ¿cómo se comunica? O sea, ¿cómo hacen? Bueno, llegué yo, aquí estoy, ¿dónde me agrego? O puede, es posible, ya son, el grupo está coordinado para ese día del encuentro en el Loyola. Está abierto para cualquier joven o cualquier padre que quiera acompañar a su hijo, porque hay padres que le gusta acompañar. Así es. Jamar es un evento abierto, gratuito, para cualquier joven que quiera vivir esta experiencia transformadora, quiera tener un encuentro especial y personal con Jesús. Jamar está ahí para todos ustedes. Estamos llegando a la parte final del diálogo, este diálogo hermosísimo que hemos tenido. No queremos irnos sin que haya un llamado, parte de Jesús o su licuado, el que era usted, o que quieran ofrecernos un llamado así, breve, breve, a esa familia, a ese joven que tiene, que está ahí esperando, que quiere responderle a Jesús a través de un llamado vocacional. Breve, porque ya nos están haciendo señas que nos vamos, pero dejemos ese mensaje, esa motivación, para que si usted está ahí así, delea esa respuesta al Señor. A ver. Joven, tú que nos escuchas, queremos decirte que nosotros no podemos estar tranquilos y la mejor manera de uno vivir una vida llena de emociones es entregarse al Señor, porque seguir al Señor es siempre dejarse sorprender, algo nuevo, nunca te aburres. Entonces te animamos a abrirte a la vocación para que en ti se haga la voluntad del Señor. Amén, que así sea. Sunimar, invítanos para ese gran encuentro, ese jamar que cierra esta gran semana de la vocación. Que ese lema se haga en cada uno de nosotros y que podamos decir el 10 de noviembre en el Polieducativo Loyola, aquí estoy Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Los esperamos. Bueno, 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 muchísimas gracias hermanos, gracias por venir, por estar por acá con nosotros. No se olviden, 30 de octubre, 10 años de Academia de Padres, ayer lo esperamos en la Universidad Católica Santo Domingo, ahí en la biblioteca. Nos vemos allá. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!